Amigos de Agroinforme, qué tal, qué placer reencontrarnos en esta mañana de sábado 3 de septiembre. El próximo sábado, a esta misma hora, ya se estará viviendo lo que será la segunda jornada de la edición número 117 de la Expo Prada 2022, porque está comenzando el próximo 9 a partir de las 9 de la mañana. Hay gran expectativa para lo que será esta muestra, una muestra que aparece luego de la pandemia, sin restricciones, con récord de animales que se han inscripto y que van a estar en el ruedo central. Vamos a estar repasando las diferentes razas en algunos minutos nada más. ¿Saben qué? Vamos a hacer turismo en el departamento de Rocha. ¿Por qué? Porque hasta allí fue nuestro compañero Mauricio Larregui, donde se realizó el lanzamiento de la temporada de avistamiento de ballenas en La Paloma. Ya empieza la época linda, el avistamiento realmente es muy, muy lindo. La ballena franca austral se puede ver en las costas uruguayas de junio al mes de octubre. Así que vamos a estar hablando en algunos minutos con nuestro compañero Mauricio Larregui. Mucha información que emitimos semanalmente en el informativo central de Canal 5. directivos de la Asociación Rural del Uruguay van a estar dialogando aquí en esta mañana en Agroinforme para contarles todos los detalles de esta Expo Prado. Así que varios temas en la agenda. En este programa que le ponemos música y ritmo de Prado para ir tomando la temperatura. Prado para ir tomando la temperatura. Prado para ir tomando la temperatura. Presenta este espacio Escritorio Dutra desde 1898 junto al Productor Rural. Estos fueron los principales temas que abordamos esta semana en el informativo central de Canal 5. Uruguay y la región promueven ser declarados simplemente libres de aftosa. Con el apoyo de la Rural que es una gran protagonista en un tema, un tema que se venía trabajando hace mucho tiempo. Hoy se viene cristalizando y ya formalizando mucho que es lo que dijimos siempre. El Uruguay es un país que es libre, libre de fiebre aftosa. Después se le agrega el con vacunación, pero el libre de fiebre aftosa. O sea que el Uruguay es libre y bueno, logramos empezar a concientizar a nivel de la región. Y bueno, eso despertó que un foro suizo esté trabajando como es conocido ahora en esto, libre es libre. Y se ha logrado, hemos recorrido todas las exposiciones, trabajamos acá internamente con un grupo de gente. Luego se extendió a todos porque tenemos que estar en el Uruguay todos de acuerdo. Las medidas son las que vamos a llevar. Se hizo un foro muy bueno en Argentina, allá regional, con los sectores privados. Y Uruguay con toda completa porque llevó a los sectores oficiales también. Porque acá lo que queremos, vuelvo a decir, trabajar en la asociación público-privada. Y va funcionando muy bien. Hoy les podemos decir que en el Mercosur y tal vez en Latinoamérica, porque lo hemos extendido a Ecuador y a Colombia, Perú hemos hablado, el gremio, o sea, la parte privada, está totalmente de acuerdo en apoyar este documento que lo único que pretende es un documento de posición que está abierto, presentarlo a las autoridades para que se considere exactamente igual a los países libres de fiebre aftosa que vacunen o no vacunen. Jorge Bonino, médico veterinario, delegado de ARU, señaló que la idea es demostrar que la vacuna no debe ser una barrera comercial. Es decir, demostrar que la vacuna no puede ser una barrera para la ancelaria como es hasta ahora y que es un gran seguro que le sirve a todos, a los que han dejado de vacunar, a los que están dejando de vacunar, a los que estamos vacunando, pero que en algún momento, y siempre lo tendemos presente, no quiere decir que no, dejaremos de vacunar, cuando tengamos la tranquilidad y la seguridad que es la medida más asaltada. Hoy por hoy, la intención de Uruguay es continuar con la vacuna y este documento de posición, vuelvo a repetir, ya la OIE ha liberado muchas cosas y faltan detalles y que quede un poco más sólido. No quiere decir que al final el que termina mandándose es el comprador. Bueno, como lo dice la OIE, son acuerdos comerciales, sanitarios y protocolos que se hacen entre ambos países. El sector de la granja aumenta su producción beneficiando al consumidor, según destacó el director de la granja. Sin duda un problema de rentabilidad en general de la producción granjera. La granja es una producción para el mercado local y bueno, lo que estamos teniendo es una gran oferta de todos los productos de la granja en cantidad, en calidad. Realmente miramos los ingresos, principalmente a la unidad alimentaria y en muchos casos estamos en el doble del promedio histórico y eso, bueno, nuestra granja se fija por oferta y demanda y eso perjudica los ingresos al productor, beneficia al consumidor uruguayo. El consumidor uruguayo tiene que valorar el gran esfuerzo que están haciendo los granjeros pero bueno, y entonces el desafío es ajustar la oferta con la demanda, promover el consumo, por eso estamos generando con la campaña de publicidad aquí en el Prado con la lista inteligente, la mejor estación, con la campaña de aquí no se tira nada, aprovechar los desperdicios. Bueno, todo lo que genere un cambio en los hábitos de consumo de los uruguayos que, bueno, que fomenten al consumo de los productos de la granja. Nicolás Chiesa señaló que hay que seguir apostando al productor y a la granja. Es lo que apostamos, una granja que, bueno, que el granjero pueda vivir de lo que produce y tener una buena rentabilidad y bueno, por eso estamos trabajando con ellos, por eso tuvimos la semana pasada una muy linda reunión con todas las gremiales de la granja donde, bueno, se reconoce el trabajo que está haciendo el Ministerio pero bueno, todavía falta algo más para mejorar la rentabilidad del productor y bueno, con ellos dijimos, bueno, trabajar la propuesta. Estamos trabajando ahora con los productores de Membrillo para ajustar la oferta con la demanda en la producción de un producto que ha cambiado los hábitos de consumo en Uruguay y bueno, tenemos que ajustarlo con los productores. Ese es el camino para tener una granja sostenible en el tiempo. La pausa y enseguida vamos a hablar con directivos de la Asociación Rural del Uruguay y se viene la edición número 117 de la Rural del Prado en instantes, aquí, en Agroinforme, en esta mañana de sábado. ¡Gracias!